Saludos. Hola Ronald, hablando de ese sueño que estás viviendo, ¿cómo has hecho para mantener vivo ese sueño casualmente en unas ligas mayores que exigen mucho cada día? Bueno, seguí soñando creo yo, de tener ese instinto de seguir trabajando, seguí mejorando como persona, como pelotero, me vení con el mismo entusiasmo y la misma energía todos los días. Muchos novatos se han caído después de dos temporadas buenísimas programadas para ser estrellas. ¿Cuál ha sido tu clave para mantenerte con tan buenos números pero también comportándote bien fuera del terreno del juego? Bueno, yo creo que la clave del éxito es poner siempre primero a Dios sobre todas las cosas y pedirle salud, que lo demás tú lo haces en el terreno, seguir trabajando duro, la misma disciplina, respeto y respetar el juego. ¿Hay algún coach en específico al que quieras darle un agradecimiento en ligas menores? Sabemos que tu paso por ligas menores fue muy corto, pero ¿hay alguien en Venezuela, en ligas menores, que tú siempre reconozcas ese trabajo que hizo contigo? Bueno, yo creo que todos, verdad, todos siempre aportaron su granito de arena al apoyarme, a dedicar su poquito de tiempo en dedicarse a los míos, es verdad que agradecido siempre a todos los que me ayudó, Maizar Istúñi, Cesar Istúñi también siempre me han ayudado, me han dado consejos y yo siempre en el Ocison voy allá a la academia y yo practico. ¿Qué tan difícil fue tomar la decisión de participar? ¿O no fue difícil participar en este jogo de un derby? Bueno, no te diría yo que no fue difícil porque yo siempre soñé con participar de un derby de cuadrangular en Grandes Ligas y desde que me preguntaron dije que sí. Cuando estabas muy pequeño mirabas que era por número de cuadrangulares, número de fouls, pero ahora es con tiempo. Con tiempo. ¿Has estudiado, imagino, toda esa parte durante toda esta temporada, las prácticas y todo eso? ¿Cómo ha sido todo? Sí, yo siempre, bueno, es lo que he visto y tuve la oportunidad de practicar una vez, ya no le está de nosotros en casa. Una última pregunta que tienes que decirle a tu fanaticada venezolana para el día de hoy en Horror Derby. Bueno, mi gente de Venezuela, gracias por todo su apoyo. No se pierdan el derby que con el favor de Dios vamos a ganar. Ok, gracias.